Yo estoy enamorada, loco, yo estoy enamorada Lo llamé y le dije, coño, papi, tú me gustas Yo soy la chamaquita, la que tú de computas Me tiene oficiada, yo perdito y dando vacas Pero me guardo un humo, que me voy a poner trucha Yo estoy enamorada de un tipo Que me tiene bien loquita Pero se cotiza mucho Minimo se cree altita, yo Estoy enamorada de un tipo Que me tiene bien loquita Pero se cotiza mucho Minimo se cree altita Yo estoy enamorada, yo estoy enamorada Yo estoy enamorada de un tipo Yo estoy enamorada, yo estoy enamorada Yo estoy enamorada de un tipo Yo estoy enamorada, yo estoy enamorada Yo estoy enamorada, yo estoy enamorada de un tipo Yo estoy enamorada, yo estoy enamorada, yo estoy enamorada Los panas me preguntan, Virginia, ¿qué te pasa? Le digo, estoy enamorada de un tipo por mi casa Pero me pasó algo que me dejó futrar ¿Tú quieres que te cuente? Ven que te voy a contar Yo llamé y le dije, coño, papi, tú me gustas Yo soy la chamaquita, la que tú de computa Me tiene oficiada, yo perdí, estoy dando jacos Pero me guardo un humo, que me voy a poner trucha ¿Tú sabes qué me dijo? Ok, y yo no sé por qué carajo no le gustó a él Porque estoy buenísima, soy una planta Y no te me pegas porque Virginia canta Yo estoy enamorada de un tipo Que me tiene bien loquita Que no se cotiza mucho Mínimo se cree altita Yo estoy enamorada de un tipo Que me tiene bien loquita Pero se cotiza mucho Mínimo se cree altita Yo estoy enamorada de un tipo 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 Ahora el tipo está loco Que maldito es humo, hasta que ni lo conozco Ahora que estoy viral, sonando en todas las redes Dice que lo tengo hablando hasta con las paredes Tampoco es que soy bruta Porque ella sabe que el dinero no me falta Ahora que tengo fama, por eso tú me buscas Pero no le pares como quiera, tú me gustas Yo estoy enamorada de un tipo Yo estoy enamorada de un tipo Yo estoy enamorada de un tipo Yo estoy enamoré, 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 enamoré Enamorada de un tipo Tú sabes quién soy yo, ¿verdad? Virginie, ah Ay, mi madre Dímelo, Yongo Amarillo, THT 15 ojo Dímelo, Francis Mmm, ok ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Y quién? ¿Y quién?